Hola, hola, hola mi gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, nuevo tutorial, a pedido de todos mis amigos, mis compañeros, ahí la gente de la comunidad de esa plataforma, pum pum pum, para arriba, feliz, feliz, feliz jornada amigos, ahí va el tutorial. A todos nos está saliendo, todos los creadores de Youtube, nos está saliendo un cartelito similar a este, que dice, tiene la obligación legal de cumplir con la ley de protección de la privacidad infantil en internet, copa, y otras legislaciones, debes, indicarnos si tus videos presentan contenido creado para niños, para ello usa la nueva herramienta de carga, más información, que hacemos entonces, vamos a nuestro canal, abrimos donde abrimos siempre, desde la PC, apretamos en la foto, y vamos a Youtube Estudio Beta, apretamos ahí, nos lleva a otra pantalla de Youtube Estudio Beta, que es esta, y acá, y acá, ¿qué vamos a apretar?, apretamos configuración, acá a la izquierda, y nos va a salir esta pantalla blanca, grande, hermosa, y vamos a elegir canal, y nos vamos a ir acá, a configuración avanzada, y acá está, acá le entra, pueden leer todo lo que significa, para simplificar su flujo de trabajo, puede seleccionar una configuración a nivel de canal, etc, etc, y aquí está lo más importante, si deseo configurar este canal como creado para niños, siempre subo contenido orientado a un público infantil, si es así, presiono ahí ese botón, no, no deseo configurar este canal, no, no deseo configurar este canal como no creado para niños, nunca subo contenido orientado a un público infantil, ese sería el caso de mi canal, y, o, si deseo revisar esta configuración en cada video, porque puede ser que en algunos se suba algún contenido infantil, entonces, si apretamos esta tercera opción, siempre que vayamos a subir un nuevo video, ahí nos va a salir la revisión previa, entonces, simplemente elegimos el que vamos a quedarnos, y apretamos en guardar, y eso es todo, eso es todo, cortito, cortito, y al pie, después pueden leer donde dice más información, todas las reglas, todo lo que ha venido nuevo con respecto a este tema, pum, 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 para arriba, a no bajar los brazos, a seguir siempre adelante, son reglas nuevas, son para la protección de los menores, para protegerse, y puede que a algunos les afecte más o menos, pero no quiere decir que tengamos que bajar los brazos, siempre adelante, pum, 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 para arriba. ¡Pum, pum, 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 para arriba!